Este lunes, el Milagros de Amor. Más bien, es mejor que se relaje y disfrute de mi cariño. ¿Qué pensó? ¿Yo a este lo capo y me largo de aquí? Milagrito. Virgen, Virgen, es altísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Junior Peralta. ¿Qué? La raptó. Se la llevó. ¿Pero para dónde? ¿Para dónde se la llevó? La metió a la fuerza en la carretera y se la llevó por la carretera que va hacia la cascada. Ay, Dios mío. Milagros de Amor. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleandilla, eres tú.